Extraños poder usar al Mimic dentro de Elden Ring y que bueno, este va a tener un gran poder dentro del juego Pues bueno, no te preocupes que bueno, habíamos pasado de largo una gran runa dentro del juego Que créeme que va a cambiar esto completamente Entonces te quieres entrar sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video Es un nuevo video de Elden Ring, donde bueno, vamos a hablar de una forma para hacer más poderoso a nuestro Mimic O bueno, nuestras invocaciones dentro del juego Con una gran runa que bueno, créeme que te va a encantar utilizarla dentro del juego Entonces si quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente Pero bueno, como siempre, recuerda que estoy disfrutando todo el contenido que estoy traiendo sobre Elden Ring Y también otros juegos dentro del canal Recuerda que me ayudas muchísimo, o sea, allá abajito, las en el botón de suscribir Las like en el video Y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vamos a ver acerca de todo esto Pero bueno, vamos a recuperar el poder del Mimic Y bueno, si tú recuerdas el Mimic al principio del juego, la verdad era una locura esta invocación Esta invocación podría one-shotear jefes tranquilamente Tú literal solo tenías que invocar y el Mimic se encargara de destruir todo por su camino Poco a poco con las actualizaciones que ha recibido el juego Pues digamos que ha perdido poder esta misma Pero bueno, quién diría que después de tanto tiempo que ya lleva el juego Pues nunca nos habíamos dado cuenta que la runa mayor de Moog Es la solución para que el Mimic vuelva a estar rotísimo dentro del juego, la verdad Ahora tú me dirás, bueno Teosaga, pero ¿por qué la runa mayor de Moog nos puede ayudar en todo esto? Porque bueno, esta runa tiene un efecto muy muy bueno que dice que otorga una bendición de sangre a los fantasmas invocados ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, todos los fantasmas o todas las invocaciones que nosotros le damos dentro del juego Cuando tenemos activada esta misma runa mayor Le va a otorgar una bendición de sangrado a nuestra invocación En donde bueno, si se logra un sangrado puede conseguir un 20% más de daño dentro del juego Entonces imagínate tener un muy buen build de sangrado junto con esta runa Ya te puedes imaginar las locuras que puedes hacer dentro del juego con la Mimic Porque bueno, el Mimic literal se va a encargar de destruir todo Va a ser sangrados, efectos y más Y bueno, ya vas a ver ahorita los ejemplos Pero bueno, lo primero, ¿dónde se consigue la runa mayor de Moog? Pues bueno, para conseguir esta runa tienes que venir a esta misma zona Y bueno, tienes que venir aquí al capullo del imperio Tienes que matar a Moog justamente en esta misma zona Y una vez que tú lo derrotes te van a dar esta misma runa Para que nosotros la podamos activar dentro del juego Ahora, el lugar para activar esta misma runa es justamente hasta acá En la Torre Divina del Este de Atlus justamente Lo que yo te recomiendo es que vengas aquí a las tierras prohibidas Subas por aquí Vas a tener que enfrentar a dos jefes en este mismo puente para poder llegar a esta zona Pero una vez que tú lo realices vas a poder obtener esta misma runa Y vas a poder obtener el gran poder que nos otorga dentro del juego Ahora, en cuanto al build que yo estoy usando Este es un build que yo te había enseñado en anteriores videos Aquí dentro de Elden Ring Con dos armas que me han gustado mucho Que son las espadas curvas de hombre bestia Y yo las tengo a las dos con la ceniza de guerra llamada Sepuku Que bueno, esta nos da un mayor poder y un mayor nivel de ataque Ahora también si te das cuenta Cada una de estas tiene una causa de hemorragia de 113 puntos Por lo cual voy a hacer una gran cantidad de daño Y casi casi asegurado que voy a hacer un hemorragia cada vez que ataca a los enemigos Ahora, para aumentar esto tenemos la máscara blanca Que también va a aumentar nuestro ataque cuando se causa una hemorragia De igual forma tengo el pecho de plumas negras de ave rapaz Que cuando brincas y atacas hace una mayor cantidad de daño Y de ahí vamonos a los talismanes El primero, el talismán de garra que mejora los ataques de salto El segundo, el favor de terra árbol que aumenta los pebes máximos Vigor y carga del equipo El tercero, el júbilo del señor de la sangre En donde la hemorragia en las cercanías aumenta el poder de ataque Y por último, la insignia podría de ala a alada Que aumenta bastante el poder de ataque con ataques consecutivos aquí dentro del juego Ahora, todos y cada uno de estos talismanes ya te he enseñado donde conseguirlos Pero creo que el único que me ha faltado es justamente este del talismán de la garra Que bueno, lo vamos a poder obtener justamente en esta misma zona de la torre de defensa Donde tienes que seguir este camino Y bueno, una vez que tú lo obtengas El desangrado lo vas a conseguir justamente en esta parte En el borde de la carretera subterránea Tienes que ir a un pequeño calabozo que tenemos en esta zona Donde hay un jefe que al matarlo te va a dar este mismo talismán Luego el otro talismán de los ataques consecutivos Recuerda que este se activa con la misión de Meliscent Que se activa justamente aquí en la choza de Gauri Tienes que completar toda la misión de Meliscent Para bueno, obtener este mismo talismán Y por último, el favor de terra árbol Pues está muy sencillo de conseguir Uno lo puedes conseguir también aquí en el cementerio varado O otro lo puedes conseguir una vez que bueno Ya hayas quemado el árbol y vengas a esta misma zona Aquí va a haber un enemigo que lo puedes derrotar Y ahí va a estar el mismo talismán Ahora lo más interesante ¿Cómo funciona todo esto? Y bueno, hice dos pruebas Una con un jefe que es Loreta Donde bueno, vas a ver primero la interacción de Mimimic Sin la misma runa activada Y luego con la runa activada Entonces bueno, te voy a dejar los ejemplos Para que veas cómo es el daño ¡Gracias! 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 Y bueno, ¿qué te pareció? Como te digo, el daño que puede hacer el Mimic Una vez que tiene activada esta misma runa de Moj Bueno, es un daño muy muy alto Y bueno, casi pudo matar a Loreta tranquilamente el Mimic Ahora bueno, vamos a ir a la prueba más fuerte Que tenemos aquí dentro del juego Que es contra Malenia, muchachos Así que bueno, vamos a hacer las pruebas necesarias ¡Gracias! 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 Y bueno este es el GB más difícil que tenemos en el juego Y aquí dependemos también un poco de la suerte de los ataques De que también el Mimic se ponga las pilas De que quiera atacar bien Pero bueno si te diste cuenta el Mimic duró mucho menos En el campo de batalla por los ataques que le hizo el jefe Pero le hizo una mayor cantidad de daño Casi casi le bajó casi bueno muy rápido La mitad de la vida Por lo cual imagínate que tú estés con el Mimic Y también te le unas a la batalla Pues bueno casi casi se puede decir que puedes matar a Malenia De una forma más tranquila dentro del juego Sin tener los problemas que hemos visto Pero bueno sin lugar a dudas como te digo El utilizar esta gran runa Se me hace algo excelente Para devolverle el gran poder al Mimic Esto te va a ayudar muchísimo también Para las invasiones que tú hagas Porque todos los enemigos que van a ver alrededor del mapa Se van a poner este mismo poder desangrado Como el que le pones a tu Mimic Y bueno ya viste los grandes poderes Que puede tener dentro del juego Por el cual te recomiendo al 100% Que actives esta misma runa de Mog Y bueno regreses a tu Mimic Al poder que tenía al principio del juego Pero bueno ponlo ahí abajito en los comentarios Que te pareció este pequeño truquito Para que el Mimic retome todo su poder Si lo vas a utilizar Se va a hacer directamente contra Malenia Para poderla derrotar Quiero leerte y escucharte Ponlo ahí abajito en los comentarios Pero bueno como siempre el tío seguía Tanto a las mejores guías, noticias, reseñas Todo lo que tú tienes sobre Elden Ring Y también otros juegos dentro del canal Que bueno como siempre Te invito a verlos De igual forma te quiero invitar Mis hermosos directos en Twitch Donde bueno lo estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series Dentro de mi canal de Twitch Por lo cual si quieres pasar un día De pasar un muy buen rato Recuerda que el link de mi Twitch Lo tienes allá abajito en la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video te gustó O te sirvió Ayudas muchísimo Al tío seguiña A seguir creciendo O sea allá abajito Le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno me comentas Me comentas que te parece Todo lo que vimos hoy Acerca de esta increíble runa Dentro del juego Sin nada más que decirte Te agradezco mucho por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos 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 Gracias por ver el video.